Si yo tengo una herida no sanada del pasado, si yo tengo un mal concepto del placer, si lo veo como un pecado, si no quiero ser aquella mala mujer que me dijo mi mamá, tú no, mi hijita, tú no. Educastración de la sexualidad. O sea, nos castran al educarnos sexualmente. Sí, porque nos educan desde el temor. Ay no, qué cosa tan fea, cómo me llevo, cómo que me llevo a mi abuelita a la cama. Porque sus prejuicios y sus miedos y lo que ellas esperan de mí generan una influencia en el desarrollo de mi sexualidad. Sí, ya sé, nunca lo había visto así. Esta abuela sal de este cuarto, por favor, aquí no. O sea, ya estás en el otro mundo, yo estoy en este, aquí es otro rollo. Oye, es como cuando quien quiera ser cuchicuchi y así en la camita y tiene a la virgencita de Guadalupe allí enfrente, eso. Y la foto de la abuelita. A ver, como sexóloga debemos de respetar las creencias. Sí, sí, sí. Pero sabemos y no vamos a negar que la educastración sexual que nos dieron. La educastración, dijiste. Es una frase mía, no la van a encontrar en la Real Academia de la Lengua Española. O sea, es una frase mía, educastración de la sexualidad. O sea, nos castran al educarnos sexualmente. Sí, porque nos educan desde el temor. Claro, desde el pecado, desde el... No te toques, o sea, no seas cochina, no hagas eso, déjate ahí. Entonces nos pintan un monstruo y esto es algo bien importante que ojalá los papás que nos están viendo lo puedan comprender. Claro. Porque nuestros papás, desde el afán de que no suframos sin quererlo y con su más grande amor, nos endosan sus temores. Claro. Y nos endosan sus malas experiencias de vida creyendo que nos hacen un favor. Sí, nos están queriendo proteger, obviamente. Y nos dan la mejor educación que ellos tuvieron. O sea, nadie lo hace a propósito. Nadie se dice, voy a sabotearle la vida sexual a mi hijo. No, evidentemente no, porque ellos también se la sabotearon. Claro. ¿Verdad? Y entonces vamos haciendo como una cadenita de víctimas de víctimas. Sí. Y no se trata de eso. Se trata de que ahora hay un adulto que se debe de hacer responsable, ¿no? Entonces nos pintan un monstruo. Un monstruo. Te relacionan el sexo con el pecado. Te relacionan el sexo con qué más? Con... Con enfermedad. Con enfermedad. Es sucio. Con suciedad. Suciedad. Con... ¿Qué cochina eres? Hay muchas mujeres que piensan en su órgano sexual como un lugar sucio y vergonzoso, por ejemplo. Ni siquiera pueden mencionar la palabra vulva. Sí. Ay, la mencionaste. No. Ahí pones un... No, no pasa nada. Entonces, esto es real. Entonces imagínate que ese niño crece. Bueno, niña. Niño o niña, porque también pasa a los hombres. A los hombres también el tema de que mi... Sí, porque hágase hombre, mi hijo. Yo lo voy a llevar allá donde usted ya sabe. Es cierto. Donde esté el foco rojo para que aprenda. Sí. Cuando los papás llevan al hijo al sexo servicio, perdón, sexo servidoras, yo las quiero un montón, pero en buena onda la chamba que hacen no da buen resultado. ¿Por qué? El hombre aprende... Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. El hombre aprende a disociar el encuentro del amor. Claro. Ojo. A disociar, o sea, a separar el acto sexual del amor. Y como lo hace allá, y como lo ve en el porno, lo aplica con la pareja. Pero ¿qué crees? La pareja no quiere... Puedo decir una palabra, porque esto es importante. Las que quieras. La diferencia entre coger y hacer el amor es la inclusión o no del erotismo en la relación. Eros y amor son un concepto indivisible. Erotismo con amor. Claro. Por ejemplo, lo que viven las parejas swingers, eso no es erotismo. Es sexualidad recreativa, tan válida como la vida erótica. Pero es un aporte distinto a mi mente, a mi ser, a mis emociones, a mis sensaciones y al vínculo que genero yo contigo. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que yo me he encontrado acá? Una sociedad que en el fondo tantito toca su corazón y llora. No estamos haciendo personas felices. No estamos haciendo parejas felices. ¿Por qué? Elegimos pareja. Vamos a poner el ejemplo de las mujeres. Tu mamá te dice que sea buen proveedor, que tenga su vida resuelta, que sea un caballero, que bla, 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 bla. Y que tenga dinero, mi hijita, porque igual te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico, pues mejor que sea un rico. Mi vida resuelta es que suelte la marmaja. ¿A poco no? 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 No nos hagamos. El hombre, que suele ser fetichista, busca más el cuerpo o, si quiere ser papá, que sea una buena mujer. Una buena mujer. Y te dan lo que tú dijiste, esa división. Porque existe dentro de esta educación machista que hay niñas buenas y hay niñas malas. Es correcto. Las buenas son para casarse, las malas son para divertirse. Es correcto. Y ahí están los chistes de que las niñas buenas se van al cielo y las malas se van a Las Vegas, a Nueva York, bla, 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 bla. Se divierte. Se divierte. Sí, pero no te enseñan a buscar una mujer integral que sea mi esposa y mi amante. Exactamente. Son como separadas. La niña buena. Sí, claro. Porque no hablamos de eso, Marco. Entonces. Yo no soy niña. Aquí en Monterrey dicen mucho. Yo soy niña de familia. De hecho. Como si las otras no hubieran nacido de una familia también. Cuando salió el primer anuncio de esa crema que anunciaba para las niñas bien, yo mandé un correo y les dije, soy fulanita de tal, acaban de perder una clienta. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Quién hizo eso? Yo soy niña mal. ¿Lo puedo decir? ¿Qué marca? Sí, claro. Canestén, para las niñas bien. Y vio bien el anuncio y dije, me metía y obvio nunca me he contestado. ¿Cuántos de ustedes se indignaron cuando vieron ese? Aquí varias. ¿Qué es una niña bien? ¿Qué es una niña bien y qué es mal? Una niña reprimida con la sexualidad castrada, temerosa de mostrar su cuerpo ante su pareja y que si es homosexual se tiene que quedar callada porque su familia es homofóbica. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que ese es otro consejo para los papás. Por favor, no sean homofóbicos porque ustedes no saben a ese chiquito que está brincando junto a ti, que tú pariste o engendraste. No sabemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la inconsciencia como sociedad? Tenemos que acercarnos al conocimiento de la sexualidad con fundamento científico y evitar radiopasillo, evitar radiosacerdote, radiocomadre y radiobuelita y radiomamá porque mamá también puede equivocarse. Porque nos educa desde su dolor. Claro. Ahora, cuando fíjate que interesante, no? Porque cuando sales con una pareja, ahorita que estás reflexionando todo esto, nos estamos dando cuenta que traemos todos un bagaje, una cultura, una educación sobre el tema de la sexualidad. Y obviamente cuando empiezas a salir con alguien, pues nada más te fijas en que tiene bonitos ojitos, me veo bonito, que rico. Pero no tienes la menor idea de qué educación trae. O sea, porque para saber si estoy con la pareja correcta o incorrecta, pues tendría yo que conocer si somos compatibles en la educación que traemos y en lo que esperamos de una pareja. Y qué deseos tienes, qué cosas a nivel sexual y erótico has experimentado que te encantaría repetir conmigo y qué cosas has experimentado que no te han provocado ningún placer o a lo mejor has descubierto un displacer. ¿Qué es un displacer? Vamos a imaginar que mi placer es darte nalgadas a caray. Es un ejemplo. Ya entrando en confianza. Vamos a imaginar y vamos a imaginar que a ti lo que te mata la excitación es que te den nalgadas. Ajá. Hay una conexión ahí. No, no, pero te dijo que a ella le gustaba dar la pareja. Es que me puse nervioso. Ya no escuché bien. A ver, ¿a ti te gusta dar nalgadas? Ejemplo. Ajá. ¿Y a mí qué me gusta que me las den? No, a ti te gusta que no te las den. A mí me excita nalguearte. Ah, nalguearte. Pero a ti no. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ya regresé. ¿Tú te sacrificas por mí o yo me aguanto? Ah, claro. Tú reprimes, eres la psicóloga, la sexóloga nalgueadora y yo soy el podcastero no me gusta que me toquen. Entonces, o tú te reprimes o yo me aguanto. Es un perder, perder.